Como ya había mencionado anteriormente, Mentita no es ese ser siniestro que pensamos, más bien es un investigador de lo paranormal, además de llevar un diario donde hace recopilaciones de seres oscuros. Es este tipo de hobby el que de seguro lo llevó a conocer a seres como la muerte y Hudson Abader. Mientras Marceline y Bonnie hablan ella siente una extraña sensación de vacío en el estómago, ella lo confunde con amor, pero solo es hambre. ¿Qué esperaban? Si después de casi mil años de beber solo sangre, claro que tendría hambre. Lo más extraño aquí es que ella al parecer no sabe cómo se siente el amor, mostrando que nunca ha estado enamorada o que el tener hambre y el amor se parecen mucho. Bueno, la verdad es que sí. El interior de Jake es muy parecido a la dama de hierro, un antiguo artefacto de tortura y ejecución que se utilizaba más que nada en épocas medievales. Y bueno, el rey vampiro llega a hablar con ellos, pero parece ser que ninguno de ellos presta la atención suficiente, pues él quiere evitar un conflicto. Sé que a muchos les pareció graciosa la parte donde se burlan de Finn porque antes quería ser vampiro y ahora tiene miedo de ser mordido. De hecho, su miedo es racional, ya que el rey vampiro no querrá convertirlo, sino simplemente devorar su sangre y dejar vacío el cuerpo. Muy diferente a pedirle a Marceline que lo convierta. Y bueno, si el brazo espina no funciona, puede que solo lo haga como una especie de mecanismo real de defensa, ya que el rey vampiro jamás tuvo intención de lastimarlo o matarlo. Caso muy diferente a Orgalorg, quien quiso absorberlo. Parece ser que el tiempo que estuvo encerrado dentro de Marceline le mostró un camino distinto. Él quiere terminar con todo y dejar de lado su parte vampírica, al ver que Marceline pudo dejarlo y liberarse también. Es por eso que el rey vampiro al ver una salida quiere aprovecharla, ya que como él dice, el debate eterno entre el bien y el mal son un simple círculo infinito del cual no hay salida. Además veremos que sería casi imposible derrotarlo, ya que el rey vampiro es muy poderoso y algo que me decepcionó mucho fue que en ningún momento hubo una batalla real, solo fragmentos, los cuales no representan nada en la serie. Incluso Finn parece más tonto y se presenta como un personaje más que menor, sin un personaje gracioso y un personaje gracioso que no es gracioso. Sé que esta serie está dedicada a Marceline, pero no muestra más que lapsos de historias inconclusas y partes no tan definitivas de historias que todos buscábamos. Bueno, el rey ha tomado una decisión y quiere dejar de ser vampiro. El tipo de vampiro que es, es un tipo de quimera, que es parte de león, serpiente y una especie de oveja o cabra, también combinado con algo así como un águila. Bueno, él debió ser convertido hace mucho tiempo por la antigua criatura en una especie de método de supervivencia, digamos que estaba muriendo y al primer animal que encontró fue un león. Jamás sabremos todo esto debido a que en la serie prefieren ahorrarse este trabajo y dejarte decidir acerca de qué pasó, entre teorías y otras cosas. Así que bueno, creo que esta teoría sería un poco más atinada que las demás. Y bueno, ahora pasando a algo más cómico, veremos cómo Finn ataca un punto débil del rey vampiro. Finn, Jake y Bonnie usan una especie de mezcla entre lenguaje no verbal, diseñas y sonidos, los cuales usan para comunicarse de forma secreta y que tanto como Marceline e incluso el rey vampiro no puedan enterarse de lo que dicen. Me sorprende ver que Bonnie no hace ruidos de gases, sino que en verdad se tira gases. Mentita podría poseer autógrafos también de la muerte y de Hudson Abader, así como algunos otros seres oscuros. Ahora, después de drenar su poder vampírico, el rey vampiro regresa a su forma original, un gran león. ¿Alguien más comenzó a decir o pensar en Steven Universe? Bueno, pues la verdad, este león se ve más genial, aunque el de Steven Universe se ve más tierno. Bueno, tierno contra genial, ustedes deciden. Entre la toma de la explosión se alcanza a ver que el león escapó de la misma, antes de salir dañado. Esto dejó que la esencia de vampiros solo se liberara y se mostrará como es originalmente. Es aquí donde nos preguntamos si esta esencia le pertenecía a alguien más antes que al león, o si esta vino, como todos pensamos, de un cometa, un gran cometa catalizador como los que vienen a la tierra cada mil años. Incluso podríamos decir que el cometa que trató de absorber Orgalor podría ser la esencia del rey vampiro. Ya sabes, deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y recuerda que sí leo tus comentarios, creencia contraria a los demás que piensan que no lo hago. ¡Suscríbete al canal!